Tras 41 años de su fundación, el Cebetis número 82 celebra un año más de aniversario. Sus alumnos, orgullosos de ser parte de esta institución. En el programa organizado por los docentes de esta casa de estudios, los alumnos se sienten motivados en diferentes actividades, que van de la recreación a las actividades musicales y deportivas. Entre los concursos se realizaron de baile, música, juego de ajedrez, carrera atlética, oratoria y un real y educativo, donde los estudiantes de esta institución fueron partícipes del 41 aniversario del Cebetis número 82. En este aniversario se realizan las actividades correspondientes al Cebetis número 82, mi plantel educativo, lo cual nos ofrece, como estamos viendo, concursos de spelling, de canto, de baile, de ajedrez, y se realizan las siguientes actividades más que nada para que los alumnos participen en todas esas actividades para que puedan desarrollarse o dedicar al tiempo y no perdiéndolo en adicciones o otras cosas que puedan afectar a nuestra formación educativa. Es maravilloso pertenecer a esta institución, ya que nos ofrece muchos conocimientos de los cuales nosotros podamos desarrollar en nuestra formación personal, pues para así llegar a un trabajo y pues ponerlo en práctica, más que nada ya que porque aquí nos ofrece pues lo que es una carrera técnica, pues en lo cual podamos desempeñarnos en nuestro empleo. Yo más que nada quise participar para ocupar mis tiempos pues y formar parte y inculcarle pues a mis demás compañeros que pues participen y hagamos esto en grande pues para que pueda ser reconocida nuestra carrera, ya que es reconocida por sus conocimientos que nos ofrecen. Es un evento que se viene realizando ya desde hace, desde tiempos atrás y que sigue conservando la, ya, como ya se está convirtiendo en algo que es tradición, ahorita ya se está llevando el 41 aniversario, se llevaron varios eventos como es lo de la carrera, el concurso de canto, la reina del Cebetis número 82 y también se lleva a cabo un realidad educativo en el que los estudiantes llevaron a cabo pruebas de conocimiento y el ganador se le recompensa con algún premio. Y ahorita se está llevando el concurso de canto y igual al que gane se le recompensa por ello. Pues ser parte es, se siente bien porque es como que un recorrido que tú llevas en el que te sigue siguiendo motivando y pues el Cebetis 82 te brinda todo, todo lo que tú necesitas para tus estudios, cuenta con biblioteca, te brindan atención, es muy formidable estar, pues que sigan recordando la escuela, que no la, allá afuera no la den como, la tachen como algo malo porque es algo bueno y que sigan, sigan este camino, que no se, no se detengan, que no se detengan, que pueden llegar lejos con sus méritos propios, y que todos pueden lograrlo. El aniversario es muy importante aquí en la escuela, este también, pues hay también demasiados concursos aquí, como el de canto, baile, el del logotipo del aniversario, también hubo lo de las candidatas y chicos de Betis. Me siento muy orgullosa de mí, ya que me puse a participar aquí en algo productivo, pues a demostrar también mi poquito talento que aquí tengo. Hay muchas especialidades en las que puedes avanzar mucho como persona y tener una carrera técnica. Quiero felicitar a todos los que participaron aquí y fueron testigos de este aniversario. Estuvo interesante y divertido porque a la vez estamos conviviendo entre alumnos y con cada evento nos vamos haciendo un vínculo mayor y pues se siente muy bien estar con los demás. Se siente muy bonito porque sientes como parte de algo que vas descubriendo cada vez más y sabiendo cuál es tu objetivo y siguiendo una meta. Yo diría que se animen y que estén orgullosos de pertenecer a este plantel porque aparte de la convivencia se siente muy bueno el espacio porque se conforma de mucha área y eso te hace sentir muy bien y entre los alumnos y maestros. Es una experiencia muy bonita ya que me siento orgulloso de haber representado a todos los primeros y ser el ganador de este evento. Uno se siente muy orgulloso de haber obtenido este gran premio ya que es una experiencia muy bonita que me queda en mi vida. Me siento seguro, me siento feliz, contento de que todos mis amigos me hayan apoyado, me hayan echado la mano. También quiero agradecer mucho a Víctor Mundo Vélez y a Roberto Mena que ellos fueron también los que me motivaron para estar en este gran evento. Que se inspire más en sus estudios porque esto ya les servirá para mejoramiento de su vida. Alumnos del Cebetis número 82 se sienten orgullosos de ser parte de esta institución que les ofrece calidad educativa en nivel medio superior, espacios de recreación y al compañerismo que más de 1.300 alumnos integran esta institución. Gracias. Gracias.